¿Por qué digo yo que la pistola morada es el mejor arco? La pistola morada yo la empecé a usar porque vi que la usaba todo el rato La mejor forma de aprender es seguir a los profesionales y ver su forma de jugar, su forma de moverse Las armas que usan, como las usan Entonces yo me puse por curiosidad a usarla y es que revienta muchísimo O sea, primero porque no hace muchísimo daño, hace 28 de daño Si es verdad que hace menos daño que un fusil Pero tiene muchísima menos dispersión de bala para más rápido o incluso tan rápido como tú le des el click Y es mucho más común encontrar balas de pistola que de fusil Además yo por lo menos últimamente voy con únicamente pistola ¿Y qué hago? Como estoy poniendo muchísimo dúo arena, mi dúo le doy todas las balas de fusil Él me da todas las balas de pistolita Entonces los dos siempre son muy full balas Entonces es una buena forma de repartir balas y siempre ir bien Además que tiene muy poco... muy poca dispersión de balas Y lo que digo, dispara tan rápido como tú le des Y si disparamos tiro por tiro Si disparamos rápido... es que revienta Revienta, yo creo que ya está más que claro con este click que las acabo de poner aquí Y de cerca, ni digamos de cerca, es mejor que cualquier subfusil No sé si mejor que la pena venta Porque la pena venta es que es demasiado, demasiado rápida Tiene demasiada, demasiada cadencia Pero... No sé, yo lo pondría mejor que un fusil azul Lo pondría por debajo de la SCAR Por encima del resto de fusiles Y por encima de todos los fusiles Pero por debajo de la P90 Dependiendo, porque esto lo puedo usar de cerca De lejos, distancia muy larga, muy corta Y como vimos ahorita Corta, larga, mucha munición Dispara rápido, poca dispersión de balas Para mí actualmente es el mejor arma que hay Y los dejo en la partida que los voy a dejar ahora Que, de hecho, dejo el fusil por la pistola Voy ahí todo el rato a pistola y a escopeta Y es como yo estoy jugando ahora Pistola, escopeta y pura cura Y nada, les dejo en la partida ¿Pero por qué vas así escondido? Porque no tengo copeta Yo sí, tómala Hostia, que está volando Es Peter, man Eh, si quieres vienes conmigo Tiene gente Eh, aquí, 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 aquí Vamos, aquí, vamos Aquí está tocado Le quité 60 de escudos No, asqueroso, el loot no Oh, pita morada Buena, 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 buena ¿Tiene minis? No Sí, sí, tengo, sí, tengo Creo que estos son baletas de pistola Tengo Va, salimos arriba Cuidado Eh, no tengo materiales Me encanta la pistola, la verdad Eh, tienes mal ¿Dónde? Esto es la basura, ven, ven, ven Está aquí al lado Oye, el sniper Bueno, no me voy a llegar a nada Ah, la pistola es demasiado buena Me encanta la pistola, te lo juro ¿Qué pistola tiene? La morada esa Ah Esto es, esto es el mejor arma del juego Mejor que cualquier fusil Mejor que De todo Mejor que rápido Depende del uso que le des Si quieres matar a alguien Igual la pistola es mejor que Brad Pitt Entonces Ahora, si quieres que Brad Pitt te mate Averígualo tú Yo me voy a llevar el de esto Ya que tengo Es de los cocos Yo decía yo ¿Dónde estaba? Tía, gente, gente Madre mía ¿Cómo me la roba? De verdad No, pero son bots Hay otra Nada, seguimos Quédate aquí Espera, espera Que yo Dale 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 Que me ha asustado Son bots Ay, que está un tiro Me lo van a quitar los bots Muerto No está No está No está No está Son bots Hostia Pues Madre mía Lo que me han hecho Nada, no son bots No sé Pero tienen el AI Un poquito en el culo Jueva A mí me era loco Pues A mí me era loco Pues El bot Es que Si fallo todas las balas Es una mierda Es una mierda Pero es que fallo Todas las putas balas A toda la espada Te van tumbando ¿En qué? ¿De qué? Yo no sé Cómo mantenerlo Sabes Así Y soltarlo Yo le doy Y ya está Y no tengo que tocar Nada Porque tienes que Tener una opción Que se llama Usar para mantener Algo así Que cuando abres un cofre Le das Y ya No tienes que Dame munición Te voy a dar la mitad De todo Te voy a dar la mitad No No El franco Que no confiabes en mí Que sí Que sí Que sí Una conferencia 20 blanco Otra vez Otra vez Uno muerto 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 Me llevo un loot Aquí 6 minis 3 de esto Soy Meky Gracias por el follow Muchas de verdad Muchas 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 gracias Por el follow Espérate que no No se hagas Interactividad ¿Qué haces? ¿Qué horror esto? Tengo el sniper Deliver Ojo Ojo Sigue Madre mía ¿El botín ¿No lo quieres? No, no, no Pócalo Muerto Muerto Uno Mátalo Ahí está ¿Eso y esto qué es? Ah, un jetpack Wow, sí, buenísimo Ponga 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 Ponga